Hey, que onda? Pues mi nombre es Aray, pero me puedes decir Nenitax, este va a ser mi canal de videos en donde voy a empezar a subir consejos de los que tu me vayas pidiendo con el paso del tiempo y si te van gustando mis videos, pues tu ya te las sabes, le das manita arriba, comenta lo que te gusto o no te gusto y si crees que estos consejos les pueden servir a uno de tus amigos, tu compártelo, así, no se, en Facebook o en Twitter este, bueno, disculpen a mis pájaros que no se si los están escuchando, pero ahí como molestan es que no tengo un lugar exactamente por donde grabar y esas cosas así que bueno, pues chao, espero que tengan un excelente día a la hora que lo estén viendo y ya, pues es todo, que se cuiden, muchos besos, bye